Ay, bueno, seguimos, sí, tuve que reiniciar el puto juego, pero bueno, no importa. Este, una cosa que quería aclarar es porque puede que no esté tan activo en YouTube hasta que formate y todo eso, y en Skype tampoco, para los amigos les digo esto. Es porque estoy pendiente de otras cosas, porque, bueno, ya la PC no la uso porque prácticamente no puedo hacer nada, porque quiero formatearlas y de Asabara Sasa, entonces ya guardé todo en el disco externo y... Me queda esperar a que pueda, bueno, ya vean el video ese que dirige del gameplay y ahí explico todo. Y ya, bueno, seguí. Este juego que hace mucho que no lo juego, pero estamos con el ARA, que tiene unas bastantes hermosas boots. Se pueden ver su... No sé por qué, esto ya lo había dicho, lo reitero, no sé por qué lo juego, las elfas siempre son así, tan candentes, tan hot, tan calientapollas, tan calientaparongas, no sé por qué son tan hermosas y sexy, y la mayoría son rubias, no todas, pero la mayoría tienen el pelo así, como, sí, rubio. Este, no sé, es tan... ¿Ustedes vieron en algún juego una elfa gorda, fea, narigona, llena de granos? No, creo que no. Mierda, sí, esta escena creo que ya la habían visto en la parte anterior. ¿Ese es el sacerdote Vargar que vivos en la visión de la Piedra de la Muerte? Todos me parecen iguales. Mierda. Sea lo que sea ese sonido, no puede ser nada bueno. Es una vez uno de esos contenedores y parece como si se lo dieran de comer a algo. Mierda. ¡Al abuelo de Barney! Creía que los prisioneros iban a ser su comida. Podrían serlo. A lo mejor es solo el aperitivo. Mierda. Cierdo, después de ti. Hijo de puta. Y ya se ríe. Con esa risa de te la voy a chupar toda. A ver, impedir que el sumo sacerdote sacrifique a los abuelos. Ay, hay que matar al puto sacerdote. Encima no me acuerdo de los controles. No me acuerdo casi nada de los controles. Mierda. Encima que el video se va a ver oscuro. Seguramente. Yo lo veo oscuro también en el juego. No, 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 no me dispare. No. Jodete, 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 jodete. Jodete. Kado me dio la super habilidad esa de quitar vida. Y ahora se me fue la habilidad. Y la puta que te... ¡Ah, no, no, meteorito! ¿Lo maté? Sí, lo maté. Jodete. Jodete. Uf, llena de adrenalina. ¡Cabrón! ¡Mierda, hay otro! ¡Hijo de puta! ¡Mierda, la reina de las tinieblas! ¡Mierda, la reina de las tinieblas! ¡Ay, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Corro, corro! ¡No tengo salud! ¡No tengo salud! No tengo salud. ¡Mierda, no tengo ni salud ni maná! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, no! ¡Kaduk! 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 ¡Ay, gracias, puta! ¡Ah, encima yo le tuve que dar uno de mis frascos! Porque el... Sí, ¿qué haría yo sin ti? Sí, ¿qué haría yo sin ti? Dale, 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 vamos, vamos, vamos. ¡Démole, démole, démole entre los dos! ¡Démole! ¡Listo! ¡Ah! Quizá la piedra de la muerte pueda arrojar alguna luz al respecto. A ver. ¡Por favor, amo! ¡Oh, os lo suplico! ¡El Slug! ¡Dadnos más! ¡Tené en consideración tu medicina! ¡Si el Slug es ese líquido! ¡Suscríbete al doble de esclavos prometidos! ¡Socorre algún problema! ¡No, amo! ¡Tan solo! ¡Podríamos temernos algunos! ¡Para nosotras! ¡La reina de las tinieblas! ¡La última de nosotros! ¡Suscríbete a la prevención y vivimos! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡No necesitáis vosotros, señora reina! ¡Qué hijo de puta! ¡Sí, sí! ¡Perdonadme! ¡Perdonad mi osadía generosa! ¡Mierda! ¡O sea, los Vargar le sirven a ese cabrón por el Slug! ¡Ah! ¡Ibaz! ¡Hijo de puta! ¡Así que los Vargar no son los que llevan la batuta! Sí, pero ¿quién entonces? Y esa cosa llamada Slag, ¿de dónde, de dónde procede? Parece que los Vargar son adictos a eso. Dijo que la reina de las tinieblas también se alimentaba. Bueno, el Slag, que si pongo pausa para explicar lo que es ese líquido que tenemos a disponibilidad para tomar y hacernos invencibles y pasar, sí, parte. Pero ya saben, los Vargar, Vargar, como mierda se diga, los probaron y se volvieron adictos. Y ahora son así. Y si nosotros tomamos ese líquido, vamos a conseguir el final malo. Así que por eso, no lo voy a tomar, que me va a costar el doble, pero bueno. Con eso, ya has visto lo que les hacía a los Vargar. Si ese bicho bebe ese líquido, las cosas se van a poner muy feas. Sí, muy feas, muy. Horriblemente feas. ¿Qué es esto? Ah, tribu de la reina, sí. Tu reina me la meto por el coño, elfico. Y ahora no sé para dónde tengo que ir. No tengo ni la menor puta idea de dónde tengo que ir. ¿Cuál se corre? Ya me había olvidado loco. ¿Qué pasa? Mediana me llama la atención. Sí, dale, dale. Mediana, pero... Uy, el secreto no lo había encontrado. No lo había encontrado la primera vez. Sí, lo peor es que encima de que se va a ver oscuro... Encima de que yo lo veo oscuro... Y ahora... ¿Es por acá? Ah, sí, es por acá. Mierda, yo ni me acuerdo la parte del juego. Bueno, este capítulo creo que era mazmorra de Dyfed. Más largo que la verdadera y redondeada mierda. Pero bueno, obviamente cuando termine de guardar voy a... Poner los saves nuevos en la carpeta. Sabrita. Y volvemos un saludo a los amigos del Skype, a los amigos, todos los amigos. A los que comentan, muchas gracias. Y el Ara returns. No, personaje ya siempre uso el Ara porque me gusta verle el co... Me gustan las habilidades de... Uy, esta parte. Esta parte. Sí, ya creo que termina el capítulo. Esta parte no me gusta nada. Miren. Miren. Mierda, la reina de las tinieblas. Ay. Mierda. Sí, escapar, escapar. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Sí, vámonos. Mierda, no, arañas, arañas, spiders, 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 fucking spiders. Y vámonos, mierda, ni que tuviera tiempo de... Ay, no. Primera vez que me matan en esta parte. No me habían matado en la primera partida. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Bueno, otra vez lo mismo. Dale. Dale. Vamos. Corre. Corre como puta. Sí, pared, venite abajo, por favor. La roca se viene abajo. Sí, como si me importaran tu puta roca de mierda. Vámonos. Vámonos. Sí, la araña viene atrás. Cada uno me chupa un huevo. Yo quiero salvar mi coño progenitor. Dale, dale. Cada uno, güey. Eso. No hables, solo corre. Ay, me voy a romper mi culo. Uy, ahí la veo. Ay, no, acá. Ah, creo que hay que quedarnos acá. Hasta acá llega el límite. Qué mierda, ¿no? Ah, no. ¡Oh, oh, oh! ¡A las balistas! ¡A las balistas! ¡Dale! ¡Démosle! ¡Démosle! ¡Mierda! ¡No le hago nada! ¡No le hago nada! Ahora sí. ¡Dale, dale! ¡Dale duro! ¡Ah! ¡Qué, qué! ¡Araña puta! ¡Jodete! 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 ¡Mierda! ¡La reina de las tinieblas! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Ay, sí! ¡Esta parte! Sí. Sí, 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 sí. Hay que darle acá. Acá. ¡Ahí! ¡Dispárenle! ¡Directamente ahí! ¡No se distraigan! ¡Listo! ¡Jodete! ¡Jodete! ¡Finish him! ¡Fotality maximum! Mierda, hasta los fluidos salpicaron la cámara. ¡Ay! ¡El ARA! ¡No volveremos! ¡A hablar de esto! ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Creo que ya entiendo! ¡Tu aversión a los bichos! ¡Ahí estás! Seraphine Uy, tienes unas tetas Tal vez tengas razón A lo mejor, si te corto la lengua Tus palabras dejan de frustrarme Tranquila Os prometo que si rescatáis mi cuerpo físico Todo se aclarará Sí, eso es lo que me preocupa ¿De veras te fías de ella? Pienso que su blanco culo te nubla Blanco culo Pues yo pienso en el culo gordo del alcalde Ay, qué asco Hijo de puta Que yo sepa, nunca se han depuesto una mujer al dinero Okadok, así que tendré que creerte Bien, salgamos de estas dichosas cuevas Y volvamos a las tierras salvajes Vale, sí, encima lo están transportando Ah, tierra salvaje Ah, creo que acá termine el capítulo Así que creo que el video sería bastante largo Me despido, chao No, en realidad debes seguir grabando Pero me despido porque acá creo que termine el capítulo No sé No me gusta esto Perseguir y matar, sí, claro está Eso me encanta Pero no me fío de Seraphine Se la dejaría a los Vargar Pero eso tampoco me gusta Cabrona Abandonar a alguien que ha sido raptado de su hogar Que ha sufrido abusos Y esclavitud como los elfos No, no se me pasa por la cabeza Pero si no la encontramos No nos pagarán Y eso es lo que menos me gusta No, no se me pasa por la cabeza No, no se me pasa por la cabeza